Aplícatelo por un minuto y blanqueará tus dientes. Si quieres tener dientes más blanco y sin mancha y sin gastar tanto dinero, hoy te enseñaremos a usar el bicarbonato de sodio para tener dientes hermosos. Antes de darte la receta me gustaría saber el país desde el cual nos miras y cuál es tu nombre para saludarte y darle un corazón a tu comentario. Tus dientes son una parte integral de tu cuerpo y de tu personalidad. De hecho, tener dientes blancos y alineados es tan deseado como la piel y el cabello perfecto en este mundo impulsado por la belleza. Pero no solo eso, ya que así las personas no se dejan llevar por los canones impuestos de belleza. Tener unos dientes blancos es importante por lo que no debemos dejar pasar por alto el cuidado de nuestra salud dental. Están tus dientes manchados o amarillos, has estado buscando formas de hacerlos blancos y brillantes. Tenemos el remedio perfecto para solucionar tu problema, el bicarbonato de sodio. También me gustaría saber en cuáles otras recetas usas el bicarbonato de sodio, ya que tiene diversos usos importantes para la salud. Sabías que al tomar agua con bicarbonato de sodio puede ayudar a alcalinizar tu cuerpo y también a mantener una salud óptima. La composición química del bicarbonato de sodio es ligeramente abrasivo, lo que ayuda a eliminar las manchas de los dientes. De hecho, muchas pastas dentales y productos para blanquear dientes utilizan el bicarbonato de sodio como uno de los ingredientes principales. Veamos ahora la diferente forma en que el bicarbonato de sodio se puede utilizar para blanquear los dientes y mejorar la apariencia de tu sonrisa al instante. Blanquea los dientes con bicarbonato de sodio y vinagre de manzana. El bicarbonato de sodio tiene propiedades que pueden ayudar a blanquear los dientes. El vinagre de manzana es ácido y antimicrobiano, lo que significa que elimina los microbios en la boca y ayuda a eliminar las manchas y la acumulación de sarro en los dientes. Ingredientes para este remedio. 1 o 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 2 cucharaditas de vinagre de manzana, 1 cucharadita de agua, lo que tienes que hacer. Mezcla el bicarbonato de sodio con el vinagre de manzana y el agua en cantidades especificadas anteriormente. Toma un poco de esta mezcla en tu cepillo de dientes y cepillate bien los dientes. Deja que actúe en los dientes durante aproximadamente un minuto y luego de los cuales puedes lavarte la boca con agua. Debes hacer esto cada día al interno durante una o dos semanas hasta que obtengas los resultados deseados. También quiero regalarte un secreto extra. Sabías que también puedes utilizar el bicarbonato de sodio con limón. Para esto solamente tienes que utilizar un poco de bicarbonato de sodio en tu cepillo y luego agregarle unas gotitas de limón. Cepillarte con esta mezcla será muy beneficioso ya que te ayudará a eliminar la gengivitis, el sarro y también a blanquear tus dientes. Este truco resulta muy beneficioso para la salud bucal y para una sonrisa hermosa. Así que si has llegado hasta el final del video déjame el emoji de una carita feliz en los comentarios para saber que nos viste hasta el final y que te gusta el trabajo que realizamos. También te voy a recomendar dos videos que estoy seguro que te van a gustar muchísimo. Recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal ya que es totalmente gratis para que reciba todos los días notificaciones de salud, belleza y más. Espero verte en el próximo video. Muchas bendiciones. Gracias.